Para Brasil la cuenta 13-14 No está todo dicho Así es, no está todo dicho Se equivocó nuevamente en forma rotunda La jugadora del equipo brasileño Y ahora sí, la oportunidad para Perú Vamos a ver qué pasa en este momento Rotación, rotación Y María Isabel Barroso A una rotación de llegar nuevamente a la red El floteo no funciona Muy bien Gina Torrealba Y tenemos a Denaida Uribe Al saque La oportunidad nuevamente para Perú Muy bien La función muy muy favorable para Brasil La levantadora está atrás María Isabel Barroso en la red Y el punto es para el cuadro de Brasil La cuenta ha quedado 14-14 En los instantes entre el punto Se pone de pie para presenciar Lo que queda de este partido Nota entra 15-14 Favorable a Brasil Un error de la levantadora Levanta hacia atrás Justo donde está María Isabel Barroso Bloqueando Y ahora se cambia María Isabel Barroso Bloquea de otro lado Bueno, bloqueo De Aurora Heredia Realmente excepcional A usted Así es Emocionante La cuenta está 15-14 Favorables a Brasil Esta es una transmisión De deporte en vivo En directo Desde el gimnasio Manuel Fla Por punta Y ahora de Luis No Qué error Qué error Y la cuenta ha quedado 15-15 Porque el punto es para Perú 15-15 la cuenta En el quinto set de este partido Está Giro Torrealde En el saque para Perú Un error en la posición De las jugadoras En la cancha De las jugadoras peruanas Le da la rotación A Brasil Y es Ana Lucía Mezquita Quien sirve Asegura el servicio Muy suave el ataque Y ahí tenemos María Isabel Barroso Y el punto es para el cuadro De Bradesco de Brasil Un remache violentísimo Ahí ustedes pueden Asociar la reposición Ya ustedes No lo pueden retener bien Y la oportunidad Para Brasil Ahí está Ahí estaba el punto Que necesitaba Excelente Excelente El triunfo de la brasileña Extraordinario Con una figura Pero bien lumbrante Como es María Isabel Barroso María Isabel lo que decíamos Es que Unánimemente te hemos elegido Como la mejor jugadora De la cancha Esta noche No La nuestra Nuestra equipe Es una equipe Que depende de todas De todas De todas De todas Tienes su valor Fue más barato Fue muy legal Que cada una Tiene su espacio Y conseguimos limpiar Su función Entonces es un mérito Del equipo De Bradesco Esa potencia Que tienes tú Para rechazar Para saltar Y para golpear De donde la sacas Es algo natural O lo preparas Mucho entrenamiento Mucho entrenamiento Cuéntanos un poco De Bradesco De donde es De que De que parte es De Bradesco Yo soy de Rio de Janeiro Yo tengo dos filhas Tengo falta De vivir Y yo Muy contenta Muy bien Ahí estaba Contentísima La jugadora Número 7 María Isabel Barroso Del equipo De Bradesco De Brasil Vamos con otra nota Con Jorge Varela Perfecto Muchas gracias Estamos con Carmen Pimentel La mancita A través suyo Queremos felicitar Realmente El equipo De Bauer De Perú Su impresión De este partido Bueno Pienso que La dos escuadra Han jugado muy bien Quizás agradezco Un poco mejor Que nosotras Tiene bien merecido Haber ganado Y espero que el público Esté satisfecho Con el partido Perfecto Lo presentamos Muy sustentamente Muchas gracias a ustedes Muy bien Ustedes pueden Sí, vamos a seguir Inquiriendo opiniones Del equipo campeón Elga Cordal Elga, entiendo que tú Eres hija de chileno Sí, mi papá es chileno ¿Hace cuánto eres brasileña Tú o eres chilena? ¿Cómo acláranos el punto? Tengo doble nacionalidad Porque mi mamá es brasileña Y mi papá es chileno Cuéntanos un poquito De este equipo De Bradesco De a qué institución Pertenece En fin ¿Cómo le va En el campeonato de Brasil? Mira Somos campeonas brasileñas Es un equipo Que es de un banco Y de una aseguradora Porque lo representamos Un equipo muy nuevo Empezó el año pasado Como ganábamos el campeonato Como campeona brasileña Y merecemos el título Un equipo recién formado Y ya está rayando En estas alturas ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el sistema De entrenamiento Que tienen en fin? Cuéntanos un poco De tu equipo Yo creo que es mucha unión Y mucha humildad En entrenar En entrenar Entrenamos todos los días Dos veces por día Incluso sábado Tenemos domingo solo ¿Es un equipo amateur O hay algunas jugadoras Que son pagadas? No Es un equipo Que recibe una ayuda Para que podamos jugar Porque cuando tenemos Que entrenar mucho Tenemos que trabajar O estudiar Entonces eso nos ayuda A que por lo menos No necesitemos trabajar Para ayudar en la casa Para construir Nuestra propia vida Un título sudamericano Porque el equipo brasileño Perfecto Nuestra felicitación Elga Por el título Y por el excelente partido Que jugaron Muchas gracias Y por el título Y por el título